Guatemala realizó un homenaje a los 84 doctores que murieron durante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. El Colegio de Médicos y Cirujanos organizó un evento para recordarlos en el centro de la ciudad de Guatemala. El homenaje contó con mantas con imágenes de los galenos fallecidos y con algunos de sus datos oficiales en el marco del Día del Médico que se celebra este 3 de diciembre en Guatemala. Según el Colegio de Médicos y Cirujanos, los 84 fallecidos se contagiaron cumpliendo con su trabajo y posteriormente perdieron la vida. Guatemala es el país con más fallecidos por la COVID-19 en Centroamérica y también el que más casos positivos suma, de acuerdo con recuentos oficiales. La última actualización de datos del Ministerio de Salud señala que 15.975 han perecido por el coronavirus y 619.040 se han contagiado de la enfermedad desde que se detectara el primer caso el 13 de marzo del año 2020.